Y este es el sabor de música Sonora, Sonora y Domingo Valdivia Dime cariño mío, si de mí no te acuerdas Dime que ya olvidaste tú, el amor que yo te di Porque yo por ti me muero, también te ando recordando Y si te encuentras muy lejos de aquí, te pido vuelvas a mí Dime que me recuerdas mi amor, dime que volverás Dime que me recuerdas también, y que a mí regresarás Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno Dime cariño mío, si de mí no te acuerdas Dime que ya olvidaste tú, el amor que yo te di Porque yo por ti me muero, también te ando recordando Y si te encuentras muy lejos de aquí, te pido vuelvas a mí Dime que me recuerdas mi amor, dime que volverás Dime que me recuerdas también, y que a mí regresarás Si bien cuando la quiero, si bien cuando la amo Ahora me siento triste, y sin ella no me aguanto Ahora me siento triste, y sin ella no me aguanto Yo ya no puedo olvidarte, por lo que diste y me hiciste Pero me dejaste solo, y no sé por qué te fuiste Pero me dejaste solo, y no sé por qué te fuiste Para el tiburón Para el tiburón Para el tiburón Para el barquito barril, en barranquilla, sí señor Ya me voy para otro lugar donde pronto pueda olvidarte yo Ay amor, dímelo Ay amor, dímelo, ¿por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo, ¿por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo, dímelo, dímelo Ay amor, dímelo, 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 dímelo Y no sé por qué me has dejado solo Ay amor, dímelo, dímelo, dímelo Ya me voy para otro lugar donde pronto puedo olvidarte yo Ya me voy para otro lugar donde pronto puedo olvidarte yo Ay amor, dímelo, ¿por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo, ¿por qué me has dejado solo? Ay por qué, me hiciste un toque que te quería conmigo Ay por qué, me hiciste un toque que te quería conmigo ¡Venga, venga! ¡Báilalo, báilalo! ¡Y un niño! ¡Otra vez, otra vez! ¡Venga! ¡Órale pues! ¡Algo más! ¡Gracias! ¡Gracias!